Breves del espectáculo Aislinn Derbez provoca controversia. Fans le dicen, está demasiado delgada, necesita ayuda. Hola, les comento que la actriz Aislinn Derbez causó controversia con los recientes videos que ha publicado en su cuenta de la plataforma TikTok. La protagonista de La Casa de las Flores apareció en dos clips junto a su pequeña hija Kailani, luciendo un bikini de dos piezas con el cual se mostró bailando de forma muy animada y le robó suspiros a sus fans. Sin embargo, los videos abrieron un debate, ya que algunos de sus seguidores la elogiaron por lo esbelta y tonificada que luce, dos años después de haber dado a luz a su primera hija. Pero otros de sus fans expresaron su preocupación, debido a que creen que Aislinn luce sumamente delgada. Algunos comentarios que pueden leer se mencionan, ¡Qué flaquísima te ves! Creo que se te pasó la mano, luces muy delgada. Tan delgada no te ves tan bonita, creo que necesitas ayuda. Dejen de criticar, sí está delgada, pero se ve contenta. Sí, te veo muy delgada, pero entiendo que es por lo que estás pasando. Aislinn ha manifestado lo orgullosa que se siente por su figura, la cual ha dado mucho de qué hablar por el radical cambio que dio después del embarazo y el parto de Kailani. La actriz ha presumido su cuerpo en varias fotos en bikini, lo cual causó revuelo en redes sociales. Ante las numerosas críticas y comentarios que recibió la hija de Eugenio Derbez, dio esta respuesta. La actriz agradeció tener una genética muy privilegiada que le ha permitido tener una figura delgada sin necesidad de dietas o rutinas estrictas. Además confesó que bajó mucho de peso después de separarse del padre de su hija, Mauricio Ockman. Afirmó que durante dos años pasó un proceso de cambios físicos y que no se sentía cómoda con su cuerpo, a diferencia de ahora que está orgullosa. Después de parir, subí de peso por retención de líquidos y desbalances hormonales. Hace seis meses, con el duelo de la separación, mi cuerpo lo resintió y comenzó a perder peso rápidamente. Siempre voy a estar agradecida con mi cuerpo por haberme permitido ser mamá y permitirme vivir la experiencia de crear una vida dentro de mí. Es un momento donde tú misma te enseñas a abrazar tus mejores cualidades, amando y respetando tu cuerpo, aún con los cambios que vienen con esta experiencia. Estoy muy orgullosa de mí, de mi hija y de mi historia, afirmó la actriz. Y bien, ¿crees que Eugenio Derbez luce demasiado delgada y que necesita ayuda psicológica? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.